...donde está nuestro compañero de Tenemundo, Celso Cuadro, junto con el alcalde del municipio de La Paloma, Alcides Perdomo, para hablar de lo que se espera para el día de hoy. Celso, buen día, buen día a Perdomo también. Antes de hablar del carnaval y del operativo de seguridad, para precisamente evitar las reuniones y esta semana, allí en La Pedrera, quería preguntarte si hay alguna novedad respecto a este caso que consignábamos recién, el de la agresión de estas cuatro personas a la policía, estos cuatro hombres que se entregaron a las autoridades, van a declarar hoy, ¿verdad? Buen día. Buen día, Nacho. Saludos para todos. Bueno, justamente estamos aquí con el alcalde del municipio de La Paloma, con quien vamos a charlar en instantes nada más. Estamos en el balneario de La Paloma, pero ya te voy a contar todo lo que pasó anoche en La Pedrera también, los operativos y demás. En referencia a lo que tú estabas mencionando y lo que estaban comentando allí sobre la agresión a estos policías, ustedes observan por allí las imágenes de la situación captada ayer por la Cámara de Telemundo, cuando estos cuatro jóvenes, los cuatro mayores de edad, como ustedes bien lo mencionaban, se entregaron a las autoridades policiales después de una larga negociación durante toda la tarde, que incluyó inclusive un contacto telefónico propiamente con algunos oficiales de policía y ellos mismos para lograr darles las garantías que ellos estaban pidiendo para lograr entregarse, entre otras cosas, que estuvieran los padres presentes y demás, más allá de que son mayores de edad. Anoche fueron trasladados a la policlínica de Manuela de La Paloma, después que ya quedaron en carácter de detenidos, se les hizo el examen de rigor allí sanitario y después fueron a fiscalía. Ya tuvieron el primer contacto con la fiscal y se espera para la jornada de hoy la audiencia de formalización. Esto va a ser en el correr seguramente del mediodía, todavía no está clara la hora, pero van a declarar en la jornada de hoy, Nacho. Eso está ya... Es así, es decir, han pasado la noche detenidos y bueno, seguramente para el correr de la tarde de hoy vamos a tener alguna novedad o quizás para el mediodía. Todavía no ha trascendido la hora en la que van a declarar. Ok, los policías, por lo que tengo entendido, no sufrieron lesiones graves en este ataque tan duro, este ataque tan brutal. Los policías, bueno, hay uno que tiene problemas, va a ser operado en las próximas horas y no se sabe si va a volver a poder empuñar un arma, nos decían algunas fuentes policiales, porque es el policía ese que sale, que ustedes observan allí en estado de yoke en realidad, porque fue un poco la pregunta que ayer nos hacíamos todos, cómo ese policía de repente deja en otra situación más débil a sus propios compañeros. Es que estaba en estado de yoke porque es el que recibe la doble patada en el rostro. Y entonces, bueno, queda una situación de conmoción y además le habían fracturado el dedo. Ese policía estaba tratando de sacar, porque claro, la secuencia es a partir de que empieza, o se conoce el video, pero venía desde antes, cuando uno de estos individuos le estaba pegando en el suelo al policía que queda atendido y su compañero intenta sacárselo de arriba. Cuando intenta, está sacándoselo de arriba, es que el otro individuo que estaba escondido llega y ustedes observan allí como le pega una doble patada en el rostro, causándole algunos daños a nivel también del rostro, ¿no? En la parte de la sal y demás. Tiene algunas contusiones. Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ese momento, bueno, es cuando se genera todo el incidente y después lo que ustedes observan allí, ¿verdad?, que es realmente increíble, ¿no? Porque además la propia gente, que son particulares, que están filmando el video, son los que le dicen, no le peguen a la policía, respeten, ¿no? O sea, no peguen a la policía. Es increíble lo que sucede. En el balneario Costa Azul, puntualmente, que es un balneario que queda muy cerca aquí del balneario La Palota. Bien, Celso. Bueno, queda claro, esperaremos novedades entonces en esta jornada sobre las investigaciones y sobre la detención y cuando declaren estos cuatro hombres que agredieron a la policía. Adelante tú, por favor, con el alcalde. Bueno, bien, estuvimos anoche participando también de los operativos ya desde hace dos noches, alcalde, en referencia a lo que teóricamente se va a vivir en la jornada. Digo teóricamente porque en realidad no es lo mismo que años anteriores y demás en relación al carnaval de La Pedrera. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo está el ambiente este año? Está dentro de lo previsto, ¿no? De que, bueno, no iba a haber tanta afluencia de público y si la había, digo, hay todo un operativo previsto como para que no se produzcan las aglomeraciones, ¿no? Pensamos que en el día de hoy, con las medidas que se están tomando de no permitir estacionar en la ruta, todo eso, lo que pasaba a veces anteriores que venía mucha gente de Maldonado, de otro lado, hasta de 33, de Chuy, al día del carnaval, eso no va a pasar. En el día de hoy sí que va a ser la misma gente que ha estado estos días que, bueno, no va a haber un aumento significativo, digamos. Y, bueno, la situación tú la has comprobado bien normal, sin problema ninguno, hay cierta aglomeración, pero la policía, la prefectura lo dispersan y, bueno, hasta el momento, digo, no ha habido ningún tipo de incidente. ¿Qué pasa con los comerciantes de La Pedrera? Es decir, años anteriores, bueno, había un control allí, había quienes estaban a favor, quienes estaban en contra del carnaval de La Pedrera. ¿Qué pasa hoy que el carnaval de La Pedrera no está? Y lo que había era una competencia muy grande entre los comercios, digo, por la disputa, por el público, por la gente, ¿no? Una vez que se fueron consolidando esos comercios, había varios que fueron armando sus estructuras, ya ahora no les interesa el carnaval porque, bueno, tienen su estructura, llenan su comercio, ¿no? Cierran las puertas y eso se terminó. Antes se competía con música, con parlantes, por la calle, digamos, ¿no? Y ahora eso se terminó, entonces, digo, ya ahora no te diga que no les interese, pero no es el motivo principal del negocio, digamos, el día del carnaval, ¿no? Quiero comentarles, compañeros, que, bueno, a ver, La Pedrera está llena, o sea, hay mucha juventud. De hecho, hablábamos recién con el alcalde, nosotros hemos participado ya dos noches en lo que tiene que ver a las recorridas que hizo la policía y también anoche, por ejemplo, estuvimos con la prefectura. Se dan dos situaciones bien claras. Entonces, primero, los boriches que cierran a la una y después se hace un operativo, a diferencia de años anteriores, ahí se hace el operativo de limpieza a partir de la una de la mañana con la policía y la prefectura. Seguro. Eso es lo que da, que permite, por ejemplo, hoy a las seis de la mañana, ya prácticamente no había nadie, ¿no? Porque es mucho más temprano, ¿no? Eso es la causa, bueno, de la disposición que hay del cierre a la una, que podía ser a las dos de la mañana, pero acá en Rocha se dispuso que fuese a la una, ¿no? Entonces, a partir de la una, comienzan a cerrar los comercios y, bueno, empieza todo el operativo ese de rastrillaje, como le dicen, de que hay que tratar de que se vayan dispersando, ¿no? En realidad lo que se hace es que se va dispersando, porque, a ver, lo que se evita, por ejemplo, el otro día llegamos a un lugar y ya les cuento a los compañeros allí, había unas 700 personas prontas para arrancar la fiesta. Claro, la policía con buen trato y demás y lo que hace es dispersarlos y se van la mayoría a la playa. Seguro, sí, sí, la tendencia, además la cercanía... Y ahí le toca a prefectura. Seguro, la cercanía que tiene el punto donde se reunió básicamente la pedrera está a dos cuadras de la playa, es muy fácil acceder a la playa. Entonces la tendencia es ir a desplazarse hacia la playa. Sí, la prefectura y la policía han actuado muy correctamente, digamos, en ningún momento ha habido intención de que hubiese problema, sino que es todo dispersión. Si bien están camuflados y preparados como para una acción parecería más grave, digo, la actitud ha sido totalmente la correcta. Que fue lo que se había conversado, preferimos salir en las noticias por otras cosas y no porque haya problemas entre la policía y la gente, ¿no? 30 segundos, le pido. Una reflexión sobre esta situación de vida con los policías. Y, bueno, es lamentable, pero es de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que no es un tema que es solo contra la policía, sino que, bueno, ha habido actos y hechos donde la policía también ha... Es decir, es un problema de la sociedad y en algún momento va a haber que encararlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Así es, perdón, como el alcalde del balneario de La Paloma, a partir de las 5 de la tarde ya no se ingresa más con vehículos hoy y mañana. Así es. No, hoy, hoy. Solo el día de hoy y, bueno, a partir de las 6 de la mañana se libera el acceso. Perfecto. Esto en el balneario de La Pedrera, compañera. Perdón, Celso, ¿qué tal? Me gustaría hacerle una pregunta al alcalde. Le iba a hacer una pregunta, pero ahora que dijo esto que es algo de ida y vuelta, también me gustaría que precisara a qué se refiere, si ha habido agresiones de la policía a la gente que justifiquen esta otra agresión. Y eso por un lado. Y la pregunta que le pensaba hacer al alcalde era como termómetro de cómo ha sido la temporada, cómo le fue con la heladería comparado con otros años. Si le ha ido mejor o peor, el alcalde es el propietario de una heladería que todos los que vamos a La Paloma siempre hacemos una parada obligada y no la heladería Popi. Muy tradicional, muy tradicional de los viejos comercios aquí del balneario. Son dos preguntas en una que me transfieren allí desde estudios, alcalde. Una, usted acaba de decir, por ejemplo, que la situación con la policía a veces ha sido de ida y vuelta, no solamente hablando de esta agresión que se conoció en las últimas horas de estas particulares a la policía. ¿Ha habido otras situaciones donde la policía se ha excedido en La Pedrera? No, quizá no en el caso, pero en situaciones diferentes, digamos. Tuvo aquel incidente en la comisaría, en la fiesta que había en la casa del comisario, donde se disparó una bala y dejó lisiado a un ciudadano, a un vecino de acá, ¿no? Y un tema que hace ocho años que sucedió y no se ha resuelto, digamos, ¿no? Y bueno, lo que hay ahí es un encubrimiento, digamos, manifiesto entre la policía, ¿no? El accionar policial en esa circunstancia fue terriblemente deforme, digamos, ocultando todo tipo de pruebas, de hecho, ¿no? Entonces, digo, esas cosas, digo, vistas de ese punto de vista, es la policía la que se actuó mal. Y pienso que no es un hecho, no lo podemos tomar como un hecho que ahora le pasó a la policía y es todo contra la policía, ¿no? Es así, es de ida y vuelta. Está el viejo dicho histórico del caballo y comisario. Es decir, que hay una actitud ciudadana que, bueno, que es de enfrentarse a la autoridad, ¿no? Le pido que me haga una reflexión sobre... Usted es propietario de una conocida ladería aquí en el centro de La Paloma. Me dicen, me preguntan de estudios, un termómetro de la temporada. Cuénteme, ¿cómo le ha ido? Y en el caso nuestro afecta mucho el protocolo. Es decir, que es mejor de lo que esperábamos. En general, todo el mundo esperaba que fuera peor. Pero el tema del protocolo, en el caso nuestro, afecta. Hay otros comercios, ¿no? Que a raíz de la peatonal que se hizo han podido recuperar parte de esa cantidad de personas, personas que no podían ingresar. Y, bueno, pero hay muchos casos que se ven afectados y el protocolo afecta directamente. ¿En el caso de ustedes, por ejemplo? Sí, 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 porque hay una ceremonia para comprar un helado que es complicado, ¿no? Muchas gracias, alcalde. Gracias a ti. Muy bien, compañeros, siguen ustedes en estudios. Muchas gracias, Celso. Un abrazo, Celso Cuadro, desde La Paloma, junto al alcalde de ese balneario Alcides Perdomo, de ese municipio. Le agradecemos también su presencia esta mañana en Desayunos Informales. Vamos a hablarles ahora de las últimas...